¿Quién? Esto va a ser con el cotidiano Todos los días festejo como aniversario Esa base arrodilla y no es por un rosario Pues que lo hago ellos quieren recrearlo Y si se lo hago ella quiere repetir Si en otro lugar lo quiere recibir Entonces yo agarro y saco otro dianvi Cuando se va ella yo llamo otra bi 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 Y yo cada la clavo, la clavo perfecto No me hables por menos de trescientos Habla con mi asistente si quieres un G A la vuelta de casa tengo lacones que Y a siete cuadras tengo lacones de weed Este porro tiene sobrepeso En la tarima tocando hace una beat Negocio en la moda, negocio en la street De toda esta mierda yo no me voy a ir El porro infinito acá no se acaba Yo soy el más fino de Capi de Cava Tomándome un vino en una capa privada Ese sí que habla una rata, una rana Se puso Nasty en el ascensor Yo he conseguido que era un juego de rol B, 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 B Yo ya me atravi B, 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 B Y ella quiere repetir B, 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 B Yo ya me atravi B, 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 B Si yo que usa quiere en trí B, 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 B B, 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 B B, 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 B